Me dieron ganas de tomar Y me ponen unas pantas live Pero que sean de la milita Que la sed se me hizo llegar Y la tenemos que matar Tengo listas las hieleritas Quien me quisiera acompañar La invitación abierta está Y ya me huele amanecida La fleba la viejo es testa Porque también quieren vistear Agarrar fiesta y aglutinar El trabajo la dejé hablar Sobran billetes pa' gastar Me gusta disfrutar la vida Siempre me doy gustos de más Con las flebitas de entrelas Pues moneda mata carita Y hay que pisquear flex Pero con la guasameña De Valentina Elizalda Oiga ¿A poco no mi tono? ¡Así nomás! A la gente le gusta hablar Pero yo solo sé escuchar Y no me importa lo que diga A mí así siempre me verán Sé de la vida a disfrutar Porque cuando se llegue el día Porque cuando se llegue el día Sé que nada me llevaré Por eso es que la vivo al cielo Y así seguiré mientras viva Música Cuando se presta la ocasión Un que otro capricho me doy Mi mayor vicio las morritas Música Yo ya me paso a retirar Un consejo voy a dejar Vivan al máximo su vida